El Hospital General de León logró obtener la autorización para realizar trasplante de riñón y tejido corneal, licencia que entrega la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Comisión de Autorización Sanitaria. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, señaló que con esta acción Guanajuato sigue fortaleciéndose, pues la entidad es referente a nivel nacional en la donación y el trasplante de órganos. De igual manera, la entidad ocupa el cuarto lugar nacional en el trasplante renal total y en segundo lugar nacional en trasplante renal de donador fallecido, así como es segundo lugar nacional en donación de órganos, esto de acuerdo a información publicada por el Centro Nacional de Transplantes. Con este logro se permite también que el Centro Estatal de Transplantes siga un programa de trabajo intensivo para no solo lograr la mayor cantidad de donadores potenciales, sino también realizar trasplantes de ambos órganos. TV4 Noticias.